En el día de hoy voy a ser papá de mis vecinos por 24 horas. Son las 7 de la mañana y los chicos están durmiendo y tienen que ir al colegio. Así que vamos a despertarlos y después les vamos a dar un buen desayuno así tienen buena energía para este día. La verdad no creo que tenían muchas ganas de ir al colegio. Y ahora sí, la primer parada va a ser la casa de Juancito. Suelta el freno de mano. Uh, bueno, bueno, no te enojes. Voy a intentar filmar lo máximo que pueda porque la verdad que se ve muy poco. Hay que esperar que salga el sol todavía. Llegamos a la casa de Juancito. Ahí le puse a la mamá. Estoy afuera. Estoy un poco nervioso porque los chicos no saben que estoy viniendo. Y los voy a despertar uno por uno. Yo creo que se pueden llegar a asustar. Bueno, ahí me recibo la mamá. Está Vicente y Juancito, los dos. Miren a Messi, tiene un Messi gigante, miren. Gigante Messi. Vamos a prenderle la luz. Buen día, Bobus. Buen día, Bobus. No puedo creer el Messi que tenés gigante, Juancito. Tenés un Messi gigante besando la copa del mundo. La mejor gigantografía que vi en mi vida. Miren lo que hiciste Messi. ¿Qué haces, Bobus? Llegate, Bobus. No lo puedo creer, amigos. Primera vez que vengo a despertar a los vecinos. Y no se quieren levantar, amigos. No se quieren ir al colegio. Salí de la cama ya, que van a llegar tarde. Hoy voy a ser su papá por 24 horas. Aparte, escucha una cosa. Tenemos que ir a levantar a Tiago. ¿Quién me acompaña? Estás durmiendo, Tiago. Vamos a levantarlo. Dale, dale, dale. No, no, no. No, no, no. Ah, bueno, el pijama que clavaste. ¿Qué pijama que clavaste? De Iron Man. No puedo más. La vez que la pantufla. De Iron Man, tira. Juancito tiene mejor cuarto que yo. Mirá lo que es esa gigantografía. Mirá lo que es esa cama. Esto tiene hasta un telescopio para ver de acá las estrellas, ¿no? Juancito. Está muy sobrado. Bueno, Juancito, levantate, dale paquete y no vamos a ir al colegio. ¿Hoy tienen deporte? Sí. En los viernes tenemos... Los viernes vamos a... Y ahora... Hoy tenemos como... ¿Gimnasia? Sí. A Villente todavía se le traba un poco el cerebro y no le funciona. Vamos, hija. Salgan de la cama ahora. No tengo gimnasia. Evo, Evo, agarra mi caso que van a llegar tarde, por favor. Me jodan. Dale, no, es imposible con estos pibes. Yo no puedo creer cómo hacen las mamás. Salgan porque me voy a enojar. Voy a saltar y lo voy a aplastar. Salto y los aplasto, ¿eh? No. No, no, no. Los vamos para casa que vamos a desayunar todos juntos, ¿ok? Primero vamos a despertarlo a Diabo. Amigos, miren el arco de fútbol que tiene Juancito en su casa. Tiene un arco de fútbol en la casa. Miren el pez que tiene. Tiene dos peces. Yeah, Vicente, todo cambiado, listo. Hombre, ¿sabés por qué está re dormido? Nos volvió a las 3 de la mañana. No, pero... Estuvimos viendo con Juan. Yo me quería dormir. ¿Que dormiste solamente 4 horas? Sí. Listo, vamos a despertar a Diabo. Yo llegué acá cuando estaba de noche. Ya salió el sol. Así que ya es momento de despertarlo a Diabo. Octi, pero yo siempre voy a ir a misa en Corea. A esta vez le tocó un chofer. Un chofer... El octi chofer le tocó otra vez. Un chofer. No, para, 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 para. Y si nos hacemos lo... Y nos vamos al colegio y nos quedamos pateando... ¡Qué buena esa L! ¡Qué buena! Llegamos a la casa de Diabo. ¿Quién me acompaña a despertarlo? Yo. Yo. ¿Eh? Todos. ¿Me acompañan ustedes dos? Sí. Pero no, no, no sé si nos deja la mamá. Sí. Bueno, vale, vamos rápido que estamos ya a dotar la colegio. Vale, vamos. Hola, crack. Buen día, bien. Buen día, bien. Silencio, silencio. Estamos en el cuarto de Diabo. A la cuenta de tres. Buen día, Diabo. 3, 1, 2, 3... Buen día, Diabo. Buen día, Diabo. Buen día, Diabo. Encima. Buen día, Diabo. Diabo, a mí también me pasó eso. Escuchame. Tenemos que ir al colegio. Dale, levantate. Oh, Dios. ¿Qué? Ya el colegio era 7 de la mañana. Yo pensé que te levantabas ya peinado, boludo. Levantate con la palmera. Tienes la mano del Dibu y la copa del mundo. Miren, tiene la mano del Dibu. Con los chicos te esperamos afuera. ¿Vos te cambiás? ¿Te lavas los dientes? Sí. Y te venís afuera que tenemos que ir a casa a desayunar, ¿ok? Sampa, sampa, sampa. ¿Ven? Yo preparé todo el desayuno y todo. Por eso me desperté a las 6 y media de la mañana. Eo, Eo, vamos a también, tiene una cosa. Diabo se levanta mucho más rápido que ustedes de la cama. A ustedes los tuve que aplastar para que se le anden de la cama. Ay, quilombo, ¿quién va adelante? ¿Quién va adelante? Llegamos, ahora sí. Nos vamos al colegio. No, nos vamos a desayunar. A despertar a Felipe. Es un muerto de colegio. ¿Cómo, fuera? Ya, Juancito. Vamos a buscar a Felipe, que nos tenemos que ir al colegio. Estamos por llegar tarde. Ahora ahí tenemos que desayunar. Hola, Felipe. Buen día, Felipe. Felipe. Están dormiendo, papá. Silencio, silencio, silencio. Están dormiendo, están dormiendo. Buen día, ¿cómo estás? ¿Tú bien? Dormido. Dormido. Eo, Felipe todavía tiene el cerebro como empezando a funcionar. No le funciona tan bien, todavía es muy temprano, ¿no? No entiendo. Hoy voy a ser tu papá por 24 horas. No. ¿No? ¿Por qué no? Esperá, ahora vamos a desayunar. Podemos jugar a la play, podemos jugar al fútbol. La primera misión, que era la más difícil para mí, que era despertarlos y cambiarlos. Ya está completada. Vamos, 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 vamos a desayunar. Yo ya me abuso para la pelota. ¿Para qué haces? ¿Qué haces? Llegaron los pibes a la casa. Primera vez que llegan temprano, siempre llegan a las 6 de la tarde ustedes. Nunca venían temprano. Llegaron los vecinos. Está mamá acá, recién despertada. ¿Qué quieren comer? ¿Chocolata? ¿Cuál? Caliente. ¿Puedes un buen poco? ¿Todo es chocolate? ¿Todo es chocolate? Ay, me estoy riendo, me estoy riendo. ¡Vamos a limpiar, me estoy riendo, me estoy riendo! ¿Todo se lavaron los dientes? Sí. ¿Lo lavé? No, no, no. No, no. Sí, yo lo vi con el cepillo en la mano. Ah. ¿Se lavaste? Sí. Antes de seguir con el video, vamos a mandarle saludos a tres de las personas que estuvieron comentando listos en el último video. Santi More. El segundo es para... Iván Wittrón. Y el tercero es para... Alexis Villalba. Perfecto. Así que, ¿qué tienen que hacer, dicen, para hacer saludos en el próximo video? Traga, para que traga. Comentan listos en este video. Así que ya saben. Comenten listos en este video para ser saludos en el próximo. Y ahora sí, vamos a seguir desayunando. Yo me agarro las dos. Leche para Vicente. Vaya pasando para allá. Juancito. No, 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 no. No, no, dale. Cómalo ahí, cómalo ahí lo que tienen. Bueno, Evo, yo también quiero desayunar, eh. Acá tenemos más tostadas. Una aunque sea para mí. Evo, son 7 y 33. Estamos bien todavía. Una hora. Nos queda tiempo, nos queda tiempo para boludear. No, no, se metió adentro el plato de Felipe. ¡Tiago! ¡No, trago, Paco! ¡No, sacalo, sacalo! Hasta que no les salgan, no pueden pasar de ejercicio. Que vuelvan a mi mano. ¡Buenísimo! ¿Qué hago? Comiendo manzana, Tiago. Me da sobrado. Se clava la manzana y te hace el ejercicio. ¡No! ¡Multa, ti! ¡Multa! ¿Tenía tarea? ¿Y no la hiciste, Tiago? No, pero yo como padre tengo que hacer la tarea ahora. ¿Nuestra familia? ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que escribir? Queribí, son mi papá, son mi familia. Ah, ¿querés que te haga una nota? Acá están las preguntas. Ramiro va a hacer la tarea y nos vamos al colegio, eh. Nos gusta comer hamburguesas. Nos gusta comer... Bueno, la verdad, completamos la tarea, aunque sea, eran dos preguntas fáciles. Bueno, eran como... Dos preguntas más fáciles, me hizo hacer. ¡Felipe, no me hagas enojar, eh! ¡Felipe, no me hagas enojar, que yo soy tu papá, eh! No tenés comida, hoy te vas a c**ar hambre todo el día. ¡Toma! Bueno, amigos, desayunados. Ya entrenaron fútbol, un poquito. Y ahora llegó el turno de ir al colegio. Bueno, estamos en la fila para entrar al colegio y les voy a dar un consejo. Llévenle una manzana a la profesora. Sí, también. Llévenle una manzana a la profesora para quedar bien y les ponga buenas notas. ¿Entienden? ¡Queremos pata! ¡Queremos pata! ¡Queremos pata! ¿Quieren paltas, paltas? ¡Plata! ¡Palta, vamos, le voy a dar unas paltas! ¡No, plata! 500 pesos para Vicente, a ver si se compran en el recreo. 500 pesos para Felipe. 500 pesos para Felipe, para que se compran en el recreo. Y 1000 pesos para Tiago y para... No, Tiago y Juancito. 500 cada uno. No, 500. Sí, 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 500 cada uno, tranca. Mucha suerte en el colegio, pórtense bien, ¿ok? No quiero que me hagan llamar acá, que tengo que venir a retirarlo, nada de eso. Cuando salgan del colegio yo los voy a estar esperando afuera y ustedes vengan, ¿ok? No me dejen solo. Ok, suerte en el colegio, jueguen mucho al fútbol, pórtense bien. ¡Dale! ¡Chau, chicos! ¡Nos vemos! Ahora voy a ir a entrenar un rato y después cuando terminen las clases vengo, los busco y nos vamos a hacer alguna actividad que voy a preparar durante la tarde. Bueno, amigos, y la siguiente actividad que le toca a Vicente después del colegio es ir a batería. Así que lo estamos yendo a buscar a los chicos al colegio y los voy a llevar a cada uno a la actividad que le corresponde. Y bueno, acompáñenme a buscarlo al colegio. ¡Dale! 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 ¿Y cómo le fue? ¡Pará, pará, pará! ¿Cómo le fue? ¡Como le fue? ¡Papí! ¡Hola, hijos! ¿Cómo están? ¡Tambá! ¡Despérate! Nada, primero que nada quiero decirles que Vicente tiene batería. Vicente, acá tengo los palos, te voy a llevar a batería. ¡Mentira! Te reto a meter el dedo y que te morda una. ¡No, no puedo! ¡Te grabo! ¡Yo te grabo! ¡Usámoslo! ¡Hace mal que te hagan! ¡Qué difícil es ser papá de ustedes, eh! ¡Octimo! ¿Esto está hueco? Bueno, Vicente, llegamos a batería. Yo soy amigo Vicente, estamos haciendo un video, soy el papá por 24 horas. Y me dijo Vicente que su actividad prefería es batería. ¡Mentira! ¿Me contó eso? Así que bueno, lo tuve que traer. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Eso se me va a tomar? ¿Pudimos entrar? Vamos a ver cómo toca Vicente. Permiso, Vicente, ¿eh? ¡Ah, bueno! ¡Vicente, mirá cómo estás acá cómodo, eh! ¡Dale! ¡Aplausos, un aplauso para ese! Te va a buscar tu mamá, nosotros seguimos, voy a llamar a los chicos, seguí practicando. ¡Un crack! ¡Un crack amigo! ¡Un crack amigo! ¡Un crack amigo! ¡Un crack así es muy peor! ¡Los vamos, nos vamos! ¡Impresionante lo bien que tocaba! ¡Eh, Ucti! Los chicos, muy buena onda que enojaron entrar a todos. Nos hizo un mini show a nosotros y un show a ustedes que están viendo el video. ¿Y tres de jamón y queso, por favor? ¿Por qué tres de jamón y queso? Porque pedimos cuatro, y lo compartimos, lo dividimos. ¡Uy, esperá! ¡Un vagabundo! ¡Un vagabundo durmiendo! ¡Hay un vagabundo acá! ¡Eh, vagabundo! ¿Tiene hambre, vagabundo? ¡Vacabundo! Por ahora vengo cumpliendo, ¿eh? Vengo haciendo todo bien, dejé a Vicente en la batería. Les di de merienda. Me falta llevar a los Juancitos a fútbol. A Thiago a fútbol. Y a Felipe, ¿a dónde? A fútbol. A fútbol. Tengo que llevar a los tres estos a fútbol. ¡A volarme! ¡No! ¡No, Juancito! Juancito, te vas a caer ahí, te vas a lastimar. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡No llega! ¡Tres! ¡Dos! ¡Último segundo! ¡Y llega, no llega! ¡Se tiene que tirar ahora! ¡Tiene que tirarse! ¡Vení, yo te ayudo, yo te ayudo, yo te ayudo! ¡Agarra tenis! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muy buena, Felipe! ¡Llegó! ¡Felipe, cumplió el reto! Ahora vas a tu casa, te cambia de fútbol y te vas a buscar un rato, ¿ok? ¡Dale! Bueno, Felipe, cambiate y venís, ¿ok? ¡Cámbiate rápido, cámbiate rápido! ¡Dale! ¡Nos vemos, crack! ¡Cámbiate rápido, eh! ¡Sí! ¡Sale Juancito con la del Inter de Miami! ¡Con la del Inter de Miami viene Juancito! ¡Un poquito tarde, eh! ¿Estamos justos o no? ¡Sí, justos! ¿Eh? ¡Justos! ¡Tenemos a la banda del Inter de Miami! ¡Apareció Tiago con el conjunto de Argentina! ¡En el scooter! Bueno, ¿me seguís? ¡Sí, te sigo! ¿Vas al lado mío? ¡Te sigo adelante! ¡Dale, dale, Tiago! ¿Del 1 al 10 qué puntaje me darían como papá? ¿Juancito? ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Muy bien! ¿Es la primera vez aparte? ¿Vos, Felipe? ¡Nueve! ¿Nueve o dos? ¡O diez! ¡Vamos! ¡Me saqué un 10 como papá! No sé, ustedes comenten qué les parece, si fue bueno como papá o no. ¡Llegamos a la cancha de fútbol! ¡Sí, pero... Bueno, Tiago, si haces un gol hoy, ¿me lo dedicas? ¡Suguramente me está bien! ¡Hacelo, Juancito! ¡Hacelo, celo, 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 Juancito! ¡Golazo! ¡Buenas, Tiago! ¡Chau, baby! ¡Chau, crack! Bueno, amigos, ya llegué a casa. Los chicos se fueron a fútbol. Está cada uno en su actividad. Así que cumplimos el día siendo padres. La verdad, estoy muy cansado. Ahora entiendo a todos los papás y a todas las mamás. Porque la verdad que te dejan agotado. Muchas gracias a todos por ver. Espero que se hayan divertido. Acuérdense de comentar listo. Así los saludo en el próximo video. ¡Nos vemos la próxima! ¡Chau!